Muy buenas tardes, esta es una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes del centro y norte del Valle y hasta donde llega la señal de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. Aquí están las noticias de hoy. Las autoridades del Valle del Cauca evalúan la seguridad en el municipio de Bolívar ante los últimos hechos registrados en los que tres personas perdieron la vida en zona rural de ese municipio. El Comité de Alertas Tempranas del Departamento, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, mantiene en alerta temprana por riesgo de amenazas el municipio de Bolívar, en donde se cometió el doble homicidio de dos hombres el fin de semana en zona rural de esa población, por lo cual un Consejo de Seguridad Local revisará la seguridad ciudadana y particularmente la utilización de armas de largo alcance en el hecho. Un hecho que llama la atención es que este doble homicidio se comete con armas de largo y corto alcance. Estas evidencias están siendo evaluadas y analizadas por parte de la Policía Judicial con el fin de determinar los móviles de estos hechos. Seguridad del Valle conoció el parte oficial de las autoridades de policía sobre el hecho en el que perdieron la vida Jorge Santiago y Cristian Díaz. Estas personas estaban libando licor en una finca de propiedad del padre de una de las víctimas. Se conoce también que una de las víctimas era una persona que residía en España, había regresado hace aproximadamente seis meses. Bolívar es un municipio con buen comportamiento en el índice general de delitos, incluido el homicidio.